Llega el turno de repasar la temporada 2018 de Toro Rosso. Con Pierre Gasly y Brendan Harley a los mandos, el primer año de los italianos con Honda fue uno de los peores de esta década. Terminaron novenos, y para volver a ver ese resultado nos tenemos que remontar al año 2012, pero claro, fueron novenos y además penúltimos, y para verlos tan atrás, tan debajo en la clasificación de constructores, tenemos que volver 10 años atrás en 2009, donde terminaron en último lugar. Honda es el cuarto motorista de la corta historia de Toro Rosso junto con Renault, Ferrari y Cosworth en 2006. Llegaba al equipo con muchas dudas por parte de periodistas y aficionados, pero con esperanza por parte de los de Faensa. Esta era la cuarta temporada de Honda en Fórmula 1 desde su regreso en 2015, y era el año donde Honda debía demostrar que ese proyecto a largo plazo iba a llegar a buen puerto. Toro Rosso se mostraba confiado en que el motor iba a mejorar, que los problemas de fiabilidad de otros años terminarían, y se marcaba unos objetivos dentro del top 5. No eran objetivos muy realistas, pero decían que debían terminar ahí, porque la zona media podía estar muy movida, y eso desde luego lo acertaron, pero en su posición en el campeonato de constructores, erraron un poco. Sí que empezaron con buen pie, desde luego, Franz Tost se centró en la fiabilidad, en que si en la pretemporada el motor era fiable podían tener fe en Honda, y efectivamente una de las grandes sorpresas de la pretemporada de 2018 fue ver a Toro Rosso como el tercer equipo con más vueltas y kilometraje acumulado. Todo caras alegres, buenos comentarios, pullitas al equipo McLaren, pero en Australia llegó el primer batacazo, problema del motor para Gasly y último lugar para Brendan Harley, y de ahí pasaron a la gloria con una bestial cuarta posición para Pierre Gasly en Bahrein. El equipo empezó a soñar, pero como dijo Brendan Harley posteriormente, se crearon falsas expectativas tras el Gran Premio de Bahrein, porque los resultados que vinieron después fueron bastante bajos, 33 puntos en 21 carreras. La dupla de 2018 la formaron Pierre Gasly y Brendan Harley, fueron los mismos pilotos que sustituyeron a Carlos Sainz y Daniel Kvyat a final de la temporada 2017, un cambio que propició un bajón de resultados bastante grande ese año. Gasly venía de ganar en GP2 en 2016 y de quedar segundo en la Superfórmula japonesa el año 2017, y Harley venía de ganar el Campeonato Mundial de Resistencia en 2017 con Porsche. Vamos con los resultados y con los duelos entre compañeros. En clasificación la media de resultados es bastante baja. Gasly por lo general fue quien salvó esas clasificaciones. El francés se quedó en la Q1 6 veces, 9 veces en la Q2 y se coló en la Q3 otras 6 veces, mientras que su compañero Harley no pasó de la Q1 en 13 ocasiones, 6 se quedó en la Q2 y otras 2 pudo pasar a la Q3. El mejor resultado de Gasly en clasificación fue ese quinto lugar en el Gran Premio de Bahrein y el de Harley un sexto puesto en la clasificación lluviosa del Gran Premio de Japón. El duelo se saldó con un contundente 14 a 7 a favor de Pierre Gasly en posiciones de parrilla. En clasificación, sin aplicar sanciones, penalizaciones ni nada, es un mejor 15 a 6 para el francés. La posición media para Pierre Gasly fue de 13,76, mientras que la de Harley es de 15,57. Gasly fue el decimoquinto con mejor media y Harley el decimoséptimo. Y la distancia media entre ambos en todas las clasificaciones de 2018 fue de 118 milésimas a favor de Gasly. Y hay que destacar que a final de temporada ambos penalizaron en varias ocasiones por cambios de motor, pero no fue por problemas, que evidentemente también los tuvieron, pero fue porque Red Bull dio carta blanca a Honda a cambiar y cambiar para preparar un buen motor en 2019, ya que Red Bull montará estos motores este año. Así que de ahí que se diga que Toro Rosso se convirtió en el conejillo de indias experimental de Red Bull. En carrera tuvieron más problemas de los esperados, ya que junto con Red Bull fue el equipo que más abandonos anotó en esta temporada. 12 entre Gasly y Harley, 5 para el francés y 7 abandonos para el neozelandés. Los abandonos de Gasly fueron provocados por una rotura de motor, 2 accidentes, un problema de frenos y una fuga de aceite. Y los 7 de Harley, uno por caja de cambios, 3 por accidentes, otro por un problema mecánico, otro por un problema de motor y uno más por problemas de frenos. El equipo puntuó en 8 de 21 carreras con 29 puntos conseguidos por Pierre Gasly y tan solo 4 por Brendan Harley. El mejor resultado de Gasly fue ese cuarto lugar en Bahrein, que fue el mejor del equipo en todo el año, y el mejor de Harley, un noveno puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos. Por lo demás, terminaron las otras carreras en posiciones bastante bajas. Harley tiene la medalla de bronce en categorías de último y penúltimo, ya que terminó último en dos carreras y en otras dos fue penúltimo. Y Gasly no cruzó la meta último ninguna vez, pero sí que lo hizo cuatro veces en penúltima posición. Evidentemente el francés también le ganó la batalla a su compañero en carrera con un 12 a 8 a su favor. Y si descontamos las carreras en las que alguno de los dos hubiese abandonado, se reduce a la mitad, un 6 a 4 a favor del francés. La posición media en carrera de Gasly fue de 11 con 13 y la de Harley de 12 con 79, y su posición en el campeonato de pilotos fue Gasly décimo quinto y Harley décimo noveno y penúltimo. Esta fue una buena temporada para Gasly y por ello ha recibido su recompensa al ser ascendido al equipo Red Bull para 2019. Veremos si está a la altura de un Max Verzappen que sigue mejorando y mejorando, pero desde luego es de las últimas esperanzas de un programa de jóvenes pilotos de Red Bull que cada vez va quedándose más y más vacío. Brendan Harley no cumplió con las expectativas, de su debut tardío en Fórmula 1 y este año no formará parte del equipo. Unos dos asientos que estarán ocupados por Alexander Albon y nuevamente por el ruso Daniil Kvyat. Y por ahora lo que se ha visto en la pretemporada de 2019 es sorprendentemente bueno. Los italianos han incrementado el número de piezas que compran del equipo Red Bull y ha habido una mejora evidente con respecto al año pasado. Han sido los cuartos en kilometraje y sus tandas largas y cortas han sido positivas. Los equipos creen que Toro Rosso va a abandonar la zona baja de la parrilla y que puede dar guerra en la zona media, así que veremos que puede ofrecer esta dupla con un chasis mejor y con un motor Honda que parece que está a la altura en su quinta temporada de la era híbrida. Si no lo está, si no les ofrece potencia, tanto ellos como el equipo Red Bull se van a tirar de los pelos, pero veremos. Y hasta aquí el repaso del equipo Toro Rosso. En el próximo vídeo repasaremos el 2018 de Alfa Romeo Sauber. Si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.